Ahora pa' que tú vienes, nena, ahora pa' que tú vienes, después de tanto tiempo Ahora pa' que tú vienes, si estoy en mi momento A la gente le gusta como yo, yo me divierto Yo no tengo culpa de eso, pero ella tuvo que mirar Porque no supo valorar el amor que yo le di Y ahora me habla de frenesí, pa' que ella me habla de eso Si ya no entiendo nada de oner, yo no creo en eso Mentira pa' allá, mentira por qué Mentira pa' allá, pero mentira por qué Si yo lo único que hice, fue saberte querer Yo lo único que hice, fue saberte querer Te pude comprender, supe darte lo todo Te pude comprender, oye, supe dártelo todo Ahora, amigos como siempre, déjalo ahí Que ahora es a mi modo, amigos como siempre Que ahora es a mi modo Dice la niña que viene, mami, y a mí no me importa nada Dice la niña, tú sabes, vino a inventar Me quiso comprar y yo Le tuve que decir, esto que dice porque soy buena gente Le tuve que decir rapidito Esto que soy buena gente Pa' que se tranquiliza en mi mente Vamos a analizar Vamos a ver qué pasa al final Te voy a mirar un poquito A ver si no tuviera verdad Vamos a analizar Porque yo soy Vamos a ver qué pasa al final Y eso no quiere decir Que tú conmigo vuelvas a regresar Vamos a analizar Óyelo Vamos a ver qué pasa al final Me voy a parar en una espinita por ahí A ver qué pasa al final